con la versión de berlín de la casa de papel felicidad espero que les guste con toda la buena onda felicidad es un día que le ganó mano con mano tu mirada inocente entre la gente la felicidad y saber que mi sueño ya tiene dueño la felicidad 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 se va en playa en la noche una de espuma que viene en quemar es un pie bronceada bajo la almohada la felicidad apagar estas luces y hacer la paz en la felicidad 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 es un trago de vino por el camino la felicidad es vivir el cariño como los niños la felicidad es entrar en tu coche y volar por la noche la felicidad esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor tiene un sabor de verdad la felicidad esa es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor es la felicidad 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 esa es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor es la felicidad es la felicidad Gracias por ver el video.